A propósito de la gripa que está dando por estos días en Bogotá por los refrios, es que en Bogotá está lloviendo tremendamente. Esta tarde cayó un aguacero, el macho, un aguacero de aquellos. Paula Granados está en las calles de la capital de la República porque hubo inundaciones. Paula, buenas noches, ¿qué fue lo que pasó y en dónde se encuentra? Joani, muy buenas noches, me encuentro en el barrio Concepción, Carrera 14 con calle 70, porque esta fue una de las zonas quizás más afectadas de Bogotá. Los habitantes aquí entraron en pánico cuando literalmente el agua les llegó a las rodillas. Y le cuento que no estoy exagerando, mire, estamos en un parqueadero de aquí del barrio Concepción donde le voy a mostrar hasta dónde llegó el agua esta vez. Fíjese usted, Joani, el agua llegó hasta aquí, casi un metro sesenta y tres centímetros. Y es que hay que decir, Joani, que en este sitio, hace 15 días, se había presentado la misma situación. En ese momento había vehículos en este parqueadero y hubo pérdidas de casi 300 millones de pesos porque se perdieron tres vehículos y dos motocicletas. Pero déjeme mostrarle también rápidamente cómo quedó el ascensor de este edificio de siete pisos, que quedó prácticamente también en pérdida, lo tienen que arreglar y las personas van a tener que subir por las escaleras. Usted también puede ver cómo quedó este sitio, este parqueadero que está totalmente enlodado y así también quedaron varias casas y varias calles de este sector del barrio Concepción. En la siguiente nota les vamos a mostrar lo que sucedió en el transcurso del día aquí en el nororiente de Bogotá. Entre las tres y cuatro treinta de la tarde, en Bogotá se presentaron fuertes aguaceros. La avenida Caracas se inundó a la altura de la calle 54, lo que provocó extensos trancones. En el barrio Concepción Norte, donde algunas casas y pequeñas empresas tienen sus parqueaderos subterráneos, el agua se entró, inundando los predios y generando pérdidas materiales, como en esta empresa de repuestos eléctricos, en donde la mayoría de ellos se dañaron. Comenzar a recoger las cosas eléctricas, los repuestos, pues la preocupación era también las tomas eléctricas, porque tenemos muchas a 50 centímetros y el agua pues entró bastante. En otras calles de Bogotá, este era el padecimiento de algunos conductores que tuvieron que rodar sus vehículos con suma paciencia para evitar que se les inundaran. Don Francisco tuvo que echar mano de traperos, baldes y escobas para sacar el agua acumulada de su casa. En este barrio, hace 15 días había ocurrido una situación igual, en la que se reventó un tubo del acueducto, provocando una emergencia entre los habitantes. En otras zonas de Bogotá también se presentaron fuertes inundaciones. Giovanni, y es que esta situación también se presentó en otros barrios de Bogotá. Hay que tener en cuenta que las casas, la infraestructura de las casas en este barrio tienen la mayoría sus parqueaderos subterráneos. Entonces, muchas de ellas sufrieron por estas inundaciones, pérdidas parciales, pérdidas totales en algunas empresas. Lo que dicen los residentes de esta zona es que le piden una solución, no solo al acueducto, sino también a la alcaldía, porque tengamos en cuenta que el IDEAM ya dijo que marzo va a ser mes de lluvias. Es todo lo que tenemos aquí desde el nororiente de Bogotá. Paula Granados, RedMás Noticias. Muchas gracias, Paula, por la información. Y usted tome medidas, si está en esos sectores, en esos barrios, porque va a seguir lloviendo, por lo menos esta semana será pasada por agua, es lo que dice el IDEAM.